Primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en esta enseñanza quiero ayudarte a entender mejor lo que eso significa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Mi propósito en este canal es ayudarte a entender mejor la Biblia. Si yo lo puedo entender, tú lo puedes entender. Y mi esperanza es que puedas usar las enseñanzas de este canal para compartir la Biblia con mayor efectividad, ayudar a otras personas, a esas personas que Dios ha puesto bajo tu liderazgo y cargo espiritual. Si eso es algo que te interesa, entonces considera suscribirte a este canal y activa la campanita de notificaciones para siempre estar al tanto de las nuevas enseñanzas. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 2, en particular el versículo 6. Este es un pasaje bastante bonito que comienza desde el versículo 1. Tengo otra enseñanza en este canal basada sobre los versículos 1 y 2, pero por esta enseñanza voy a enfocarme en el versículo 6 y algunos puntos importantes e interesantes que yo noto en este versículo. Primero, el apóstol Juan dice, El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primero quiero hablar acerca de esta palabra o esta frase, permanecer en él y qué es lo que eso significa. Ahora, por supuesto, hay diferentes maneras que podemos interpretar y explicar permanecer en Cristo, permanecer en Jesús, pero en el contexto del libro, lo de este escrito Primera de Juan, yo lo voy a interpretar de esta manera. Permanecer en Jesús, permanecer en él, significa vivir como Jesús y para Jesús. Eso para mí es lo que significa permanecer en él. Vivir como Jesús, bueno, eso es obvio. Buscamos imitar a Jesús en nuestra actitud, nuestro comportamiento, o sea, estamos creciendo y avanzando espiritualmente para ser más como Jesús. Entonces, permanecemos en él cuando estamos avanzando y creciendo y aprendiendo más a ser como Jesús. Pero permanecer en él también significa o implica vivir para Jesús. Y vivir para Jesús significa que dedicamos nuestra vida a avanzar la misión que Jesús inició. Eso es vivir para Jesús. Entonces, uno permanece en Jesús, permanece en él cuando se esfuerza a vivir como Jesús y para Jesús. Y entonces, nuestro deber como maestros o pastores es enseñar e inspirar, instruir, corregir a los que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad a esforzarse a permanecer en él, a vivir como Jesús y para Jesús. Ahora, más adelante, el apóstol dice que si quieres o si dices que permaneces en él, debes andar como él anduvo. Ahora, esto es importante porque utiliza la palabra debe. Y cuando el apóstol usa esta palabra, no es una sugerencia diciendo, oye, pues deberías hacer esto, ¿no? Sería bueno que hicieras esto. No, realmente lo que está diciendo es que es un deber. Literalmente es una obligación. Fíjate, en el texto griego, aquí tenemos el texto en español y el texto en griego. Y la palabra que se usa en griego es esta palabra de aquí, o feilei. Y lo que esa palabra significa literalmente es una obligación, algo que uno debe a otra persona. Entonces, en este pasaje de primera de Juan, versículo 2, versículo, capítulo 2, versículo 6, Juan está diciendo, Si dices que permaneces en él, que eres de Jesús, tú tienes un deber, tienes una obligación. Y tu obligación es andar como él anduvo. No es una sugerencia. Sería bueno que anduvieras como él anduvo. No, es una obligación. Le debes a Dios algo. Y lo que le debes a Dios es andar como Jesús anduvo cuando él anduvo sobre esta tierra. Ahora, ahora, ¿por qué le debemos a Dios esto? Esto se regresa al versículo 1 y el versículo 2. Nosotros, los que le pertenecemos a Jesús y que decimos que permanecemos en él, tenemos una obligación. Le debemos. Estamos endeudados con Dios. ¿Por qué? Bueno, por lo que Juan explica en estos versículos de acá, donde él dice, en particular, en el versículo 2, él es la propiciación. Otras versiones dicen sacrificio por nuestros pecados. Entonces, haz de cuenta que hay un tipo de trato entre Dios y nosotros. Y a muchos no les gusta pensar de esa manera. Uno quiere pensar que el único obligado es Dios de perdonar mis pecados, ofrecerme la salvación de mi alma, pero yo no tengo que hacer nada. Y eso no es cierto. Se espera de nosotros hacer algo, no para merecernos nuestra salvación, pero en respuesta a nuestra salvación. No para merecernos el perdón de nuestros pecados, sino que en respuesta y en gratitud por el perdón de nuestros pecados. Siendo que Jesús es nuestro sacrificio, nuestra propiciación. Ahora, al recibirlo a él, nuestro deber con Dios, nuestra deuda con Dios, es vivir como Jesús vivió. Andar como Jesús anduvo. Ahora le debemos eso a Dios. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, no soy el único ni el primero al decir esto. Nuestra salvación es gratis, pero no fue barata. Un costo grande e increíble. La vida del Señor Jesucristo fue el precio por nuestra salvación. Y ahora la podemos recibir, obtener gratuitamente. Sin embargo, hay que reconocer que fue algo valioso y bastante costoso. Y entonces Dios sí espera algo de nosotros. Es una gran mentira pensar o enseñar. Mira, la salvación es tuya y es gratis y no tienes que hacer nada en lo absoluto después de recibir la salvación de Dios. Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que nuestro deber, y este es un pasaje que lo enseña, que nuestro deber, nuestra obligación, después de haber recibido la salvación, es andar como Jesús anduvo, caminar, vivir como Jesús vivió. De nuevo, déjame aclarar, no estoy diciendo que hacemos eso para merecernos el perdón o la salvación. No, no se trata de eso. La salvación es únicamente por la gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Pero nuestras obras, andar como Jesús anduvo, es nuestra respuesta de gratitud a Dios por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Entonces, muy importante lo que está diciendo Juan en este versículo 6, que si queremos permanecer en Él, hay que vivir como Jesús vivió y vivir para Jesús. Y eso implica andar como Él anduvo. Estudiar la vida de Jesús para ver cómo es que Él vivió su vida, cuál fue su actitud, cuál fue su comportamiento, y nosotros, como discípulos de Jesús, imitar a Jesús andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Y para explicar esto, me voy a salir un poquito de Primera de Juan e ir a un ejemplo de los evangelios. Porque realmente, si vamos a imitar a Jesús, nuestro material principal va a ser la vida y el ministerio de Jesús según son narrados en los evangelios. Entonces, déjame compartirte un ejemplo. A ver, voy a ir a Lucas, el capítulo 7, versículo 36. Y no voy a leer este pasaje porque está un poco largo. Es del 36 hasta el 50. Voy a dar un breve resumen de esta narración. Es cuando Jesús entró a la casa de un fariseo. Y despuesito de que Jesús entró a la casa de este fariseo, llegó una mujer y derramó perfume sobre los pies de Jesús. Estaba llorando a lágrimas allá a los pies del Señor Jesucristo. Y estaba, por supuesto, tocando los pies del Señor Jesucristo. Bien, este fariseo pensó dentro de él mismo, si él solamente supiera quién es esta mujer que es una pecadora, él se alejaría. Si realmente fuera profeta, se alejaría de esta mujer. Y es entonces que Jesús le dice, oye, ¿quién ama más a su amo? ¿El que fue perdonado mucho o poco? El fariseo dice, bueno, el que fue perdonado mucho, por supuesto. Y dice Jesús, pues lo mismo sucede con esta mujer. Ha sido perdonada muchísimo. Por eso, su expresión de amor hacia mí es una expresión exagerada. Bueno, ese es un resumen muy breve de esa porción del evangelio. A lo que llego es esto. Nosotros podemos imitar a tres personas en ese encuentro. El fariseo, en el caso del fariseo, pues evitar, no imitar sus acciones. Y pudiéramos enseñar y predicar sobre este pasaje y decir, hermanos, no seamos como el fariseo, juzgando y condenando a esta mujer pecaminosa, estorbándola que se acercara a Jesús. Pudiéramos predicar eso y no hay nada malo en eso, ¿no? Podemos ver el ejemplo negativo de este fariseo e instruir a nuestra gente de no hacerlo. Bueno, está bien, lo podemos hacer. Pudiéramos también predicar o enseñar sobre la mujer y enseñar cómo expresar un agradecimiento, una gratitud exagerada a Jesús por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma y pudiéramos enfocarnos en la mujer como un ejemplo de cómo nosotros deberíamos responder a Jesús por su gran amor. Y eso está bien también. Pero al fin de todo, nosotros no somos discípulos de esa mujer. Tampoco somos discípulos de ese fariseo para evitar o imitar sus acciones. Al fin de todo, somos discípulos de quién? De Jesús. Y lo que Juan nos dice en 1 Juan 2.6 es que el que dice que permanece en él debe andar como quién? Como él anduvo. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo de esta porción del Evangelio, mi pregunta sería qué es lo que hizo Jesús en esta porción del Evangelio que entonces yo puedo imitar, que yo puedo adaptar a mi propia vida e imitar lo que Jesús hizo. Y lo que yo noto que Jesús hizo en esta ocasión fue que él expresó compasión. no juzgó a esta mujer, la recibió por más pecadora que era, él la recibió. ¿Tú piensas que Jesús no sabía quién era esta mujer? Por supuesto que sí. Sin embargo, aún sabiendo que era pecadora, la recibió, no la condenó, no la juzgó, sino que él le ofreció amor. Ah, cuando yo noto eso, entonces yo digo, esa es la actitud que yo debo imitar en mi vida. Por supuesto, yo no puedo perdonar los pecados de alguna otra persona, pero yo sí puedo demostrarles compasión, amor y llevarlos, conducirlos a Jesús, el único que sí los puede perdonar y el único que sí puede salvarlos de sus pecados. Entonces, date cuenta si regresamos a Primera de Juan donde él dice, debe andar como él anduvo. Vamos a los evangelios y diferentes porciones del Nuevo Testamento que enseñan cómo vivió Jesús y aprendemos qué es lo que hacía Jesús, cómo es que vivió Jesús, qué enseñó Jesús, cuál era su actitud, su comportamiento, su modo de pensar, aprender de Jesús y andar como Jesús anduvo. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es permanecer en él y esto es no solamente un anhelo, pero ya como comenté, es un deber nuestro porque Jesús ya dio su vida por nosotros, ahora nuestra obligación, nuestro deber es andar como él anduvo. Y esto es algo que siento que tú y yo podemos compartir con mayor efectividad o con más efectividad a la gente que nosotros les estamos predicando y enseñando. Vivir como Jesús. No se trata de solamente venir a la iglesia y sentir ahí la piel así que se nos hace así chinita y sentir bien y escalofrío. No se trata de eso nada más, sino que se trata de vivir como Jesús y vivir para Jesús. Permanecer en él, andar como él anduvo. Y lo hacemos porque es nuestra respuesta al gran sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces yo espero que tomes esta información, esta enseñanza y que la puedas aplicar. Tú la vas a modificar a tu parecer, tú le vas a agregar algo y la vas a hacer mejor, pero espero que puedas compartir esto con tu gente, con tu congregación y enseñarles la importancia de permanecer en él, vivir como Jesús y para Jesús y también andar como él anduvo porque al fin de todo somos discípulos de Jesús. Espero que esta enseñanza te haya ayudado a entender mejor Primera de Juan 2 versículo 6. De nuevo, considera suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima.